La Asociación Agencia para el Desarrollo de Pérez Celedón continúa sus coordinaciones con CINDE para generar más opciones de empleo para el cantón. Según adelantó el presidente de la agencia, Roberto Celedón, para este 2022, se esperaría la instalación de otra empresa que brinda los servicios de call center. Se habla de la posibilidad de generar alrededor de 50 empleos más, donde lo primordial será hablar inglés. CINDE en su labor de atracción de inversiones, estamos tratando de que una empresa ingrese al cantón y próximos días vamos a estar ya haciendo un reclutamiento. Se pretenden alrededor de 50 empleos al menos y si logramos el nivel de inglés que creemos que poseemos el cantón. ¿Cuál empresa sería? ¿Otra empresa privada sería Cámperes? Otra empresa de call center que es muy importante en el país, que está apostando también fuera del gran área metropolitana y CINDE siempre apoyando estas iniciativas, hemos estado en conversaciones con ellos y Dios quiera que así lo logremos. Por ello, en la agencia consideran de vital importancia que en los diferentes colegios se amplíe la enseñanza de este idioma para tener un mejor nivel. Estamos trabajando muy fuerte con los centros educativos, sobre todo con los colegios técnicos, que mejoremos ese nivel de inglés porque en esta empresa lo que se está pidiendo es C1, pero la gente que tenga B2 a nivel de las pruebas BELT, ellos se comprometen en seis meses llevarlos a C1 y poder contratarlos, entonces es sumamente importante para el cantón. Ya en Pérez Celedón está instalada la firma estadounidense Helm 360, que emplea actualmente a 70 vecinos de la zona y proyecta llegar a 150 en 2023. Además, en noviembre del año anterior anunció una inversión de 3.5 millones de dólares que permitirá la construcción de un nuevo edificio en San Isidro de El General. La compañía inició operaciones en Costa Rica desde el 2019 en Pérez Celedón. Actualmente, las operaciones en el país representan alrededor de un 15% de la empresa a nivel mundial.